¿Qué es la colección de Orca? Es una colección que las hacen también en base a unos criterios y unas escalas, es multidioma y además tienen toda una capacidad tecnológica de que cada vez que una aplicación se renueva, dispara y vuelven a evaluarla. También hay otra colección muy interesante en Australia, de la VIX Health, que es una colección que utilizan también dos escalas, que son la escala Mars y la escala Bacchus, para clasificarlas. Y estas son de bienestar, son para quitar los malos hábitos, alcoholismo y tabaquismo, para llevar una dieta saludable, para relajarse, el estrés y todo el tema. Y esta es una colección también muy interesante y que me parece que más o menos la repiten cada dos años. Luego hay, aquí en España tenemos, me parece que son dos y ahora serán una tercera de acreditaciones. Estas son más, al ser gubernamentales, son más estrictas en los criterios de inclusión, porque vigilan, por ejemplo, la seguridad de los datos, vigilan muchos otros elementos. Entonces tenemos la de la Fundación Tixalut y tenemos la de Andalucía. Y ahora va a salir otra con aquas. ¿De acuerdo? Yo de todas las colecciones recomendaría, como no, la nuestra, la de Orca y la de VIX Health. ¿De acuerdo? Y luego, por último, hay una cosa que hay que tener clarísimo, que son el Medical Device. Todo aquello que diagnostique, que trate, que tenga algo que ver con los médicos, tiene que ser Medical Device. Y yo creo que en adelante, quien se llevará el premio de estas apps, será el que no solo funcione bien y de forma segura, sino que además sea capaz de conectarse con el sistema. Gracias. 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 Gracias.